Y mis soñadores, este mundo de sueños es tan natural, tan espontáneo, que fue creado para ti, para que disfrutes de un mundo de sueños espectacular. Y yo voy a acompañar de todos estos soñadores que están compartiendo junto a todos nosotros. Tenemos otros invitados especiales, que es Miguel Molli, su esposa Inés María, y sus hijos Stephanie y Jonathan Molli. ¡Qué bellos! Bueno, encantadísima, ¿cómo están mis soñadores? Cuéntame tú, Inés María, mis Venezuela. Yo siempre soñé ser actriz, ser mis Venezuela, y tuve la suerte y la oportunidad de lograrlo. Y tuve el sueño de tener unos hijos y de tener un hogar, y Dios me ha dado esa bendición tan hermosa de tener mi familia. Cuéntame, amor, ¿cuál es tu sueño? Ser bailarina y ser cantante. ¡Sí! Y tú quieres una sorpresita aquí en Mundo de Sueños. ¿Sí? Sí. Ay, yo quiero verla. Por aquí tenemos otro galán. Galán. ¿Cuál es tu sueño? ¡Qué bello! Ser ingeniero eléctrico o cantante. ¿Y cuántos años tienes? Diez. Diez años. ¡Guau! Y nos tienes una sorpresita. ¿Aquí está en Mundo de Sueños? Sí. Pues vamos a verlos. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos tienen en esta especial del Telecorazón 2004. ¡Qué verdadera pasión! Bueno, chicos, adelante. 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 No hay cosa más linda en el mundo que ver a los niños crecer. Y más, cuando esos niños son fruto de un gran amor. Es como ver un pedacito de nosotros y escucharlos decir, papá, mamá. Pero lo más lindo en la vida es no abandonarnos, tenernos junto a nosotros. Y esta canción está dedicada a todos los padres del mundo que quieren ver a sus hijos crecer felices junto a ellos y junto a Dios. Eres tú, lindo niño mío, agua de mi río, fruto del amor. Quiero verte día a día como mi padre me dio y que siempre estés rodeando de amor para estar con mucha alegría. Siempre juntos, tú y yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!